Hola a todos desde El Gato Negro. Hoy vamos a aprender un truco para empezar la labor. Cuando empezamos una labor se nos queda un bordecito tal que así, una labor a ganchillo. Se nos quedaría la primera vuelta, empezaríamos así. Pero si cogemos la cadeneta de otra manera, nos va a quedar el borde un poquito más gordito. Nos va a quedar con las dos cadenetas cogidas. Se puede ver aquí la diferencia, que queda mejor rematada este tipo de empiece. Entonces vamos a ver. Empezaríamos haciendo cadenetas. Vamos a coger un hilo o una lana para practicar. Haríamos como unas 10 cadenetas, por ejemplo, que queden flojitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es importante que nos queden flojitas para luego poder coger bien los puntos que nos quedan por detrás. La forma habitual de hacerlo y de empezar sería simplemente pinchar en el agujerito y hacer el punto. Simplemente así es, pues como lo hemos hecho siempre. Pero vamos a aprender la otra forma que nos va a quedar mejor. Esto sería pues como lo hemos hecho siempre, pero ahora vamos a enseñar un truco o otra forma de hacerlo. Deshacemos lo que hemos hecho. Volvemos a coger aquí. Vale. Con las cadenetas soltecitas. Este sería nuestras 10 cadenetas. Vamos a darle un poquito la vuelta y vamos a ver que por aquí atrás se nos quedan estas anillitas. Vamos a ir cogiendo una a una por detrás. Cogeríamos por detrás, giraríamos un poquito nuestras cadenetas y cogeríamos la de detrás. Cuesta un poquito, por eso hay que hacerlo siempre flojito para poder cogerlas bien. Pincharíamos esta que nos queda por detrás y la haríamos. La siguiente, que sería esta, y la haríamos. Tenemos girada un poquito la labor, porque sería así. La giramos un poquito y cogemos la de atrás. Hacemos punto bajo o punto alto, el punto que vayamos a hacer. Se coge de atrás. Así. Cogemos la de atrás. Así. Esta. La siguiente. Y la última. Y ahora podemos ver que la labor se queda con las dos cadenetas juntitas en vez de así, que se queda como más flojita. Entonces, lo bueno de hacer así las cadenetas es que tanto el empiece, que sería este, como el final, que sería este, nos va a quedar igual. De la otra manera, nos va a quedar el empiece con una sola cadeneta visible y el otro nos quedaría así. Entonces, queda mucho mejor que tanto el empiece como el final quede igual. Espero que les sirva este truco y lo puedan practicar.